Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bueno, primero de todo un saludo para todas las personas de México, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Alemania que nos están siguiendo. La verdad, nunca pensé que nos siguieran de Alemania. Bueno, vamos aquí a nuestro pronóstico el día de mañana y toda Colombia, Bolivia, donde va a jugar un millonario aquí en Colombia, donde vemos que Atlético Nacional lleva 5 puntos, un millonario lleva 4. Por tal razón, a este partido le coloco yo. A mí, yo soy del junior, pero me iría con millonarios porque sé que millonario este año puede competir para ser campeón. ¿Listo? Entonces me iría con millonarios el día de mañana. Aquí con Atlético Nacional me iría con doble oportunidad. La verdad, Nacional lleva 5 puntos. Mañana va con toda, pero Atlético sé que se puede dar un ambos marcas en este partido. ¿Listo? Para combinarla, bueno, este partido brasileño no le vamos a jugar aquí, donde va a jugar un Escocia que viene de perder. Entonces mañana va a haber un ganador y lo combinaría con Belica, Polonia, donde hace más de 1.5 o doble oportunidad me iría mejor y ganaría lo mejor, como digo yo. Seguimos en tenis, tenis no va súper bien. Hoy no fue súper bien en tenis. Mañana me voy con Jason, ya saben, me voy con Karesten y me voy con Félix y me voy con Tyler. Son siempre los favoritos que yo sigo y yo sé que mañana con estos contrincantes van a seguir ganando. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta. Entonces repito. ¿Y eso? Miren, sigue. Seguimos con Karesten que ganó hoy 2-0, como les dije yo. Seguimos con Félix que ya saben que lo sigo. Y seguimos con Tyler Ficke y al que no lo conocen ya saben que es tremendo jugador. Y seguimos con basquetbol. Bueno, la verdad, en basquetbol hoy gané una y perdí una en basquetbol. Bueno, mañana va a jugar. La NBA ya le tengo la apuesta. La voy a dejar solamente en la premio. La vez pasada la dejé en Facebook, las dos últimas. La vamos a dejar en la premio. Sé que es una buena apuesta mañana. Me voy con más de 155 puntos entre Seguras y Barcelona. Y el Bayern más de 150 puntos. ¿Listo? Y en ese Boston mañana ya saben que puede ganar los gols de mañana directamente. No se confíen porque para mí me imagino que los gols de pueden ser campeón por la leyenda de Gurri. Yo creo que lo dejarán a ser campeón porque ya está veterano y ya es hora. Una persona que desde la mitad de cancha hace triples. Yo me imagino que él es el que va a ser campeón. Para mí los gols de serán los campeones. Es mi modo de pensar, de estadística. Por las cuestiones de ustedes saben cómo se maneja allá en Las Vegas eso. Entonces, volvemos aquí. Damos nuestros pronósticos. Igualmente lo colocaré en Facebook. ¿Listo? Ya saben, en Facebook puede ir un ratico. Entonces, muy pendiente para que entre porque se puede borrar inmediatamente la apuesta. Gracias por las personas que nos siguen. Bendiciones.